Amigos de La Razón en Línea, nos encontramos aquí en Central Eléctrica Aquí con nuestro buen amigo Don Rodolfo Salinas Villalobos Central Eléctrica, toda una tradición en partes eléctricas Con las marcas que usted ya conoce Yusa, Siemens, Philips, las mejores marcas Argos, Hilti Aquí con nuestro amigo Don Rodolfo Salinas en Central Eléctrica, aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua Él se ubica en la avenida Hidalgo número 453 Son una empresa, pues, 100% vanguardista Una empresa que se fundó desde 1966 Estamos viendo aquí, ellos cuentan inclusive con camiones para instalaciones eléctricas No es así, oiga, con estos camiones ustedes realizan instalaciones eléctricas Así es Sí, o sea que contratan ellos la instalación a lo mejor de un transformador o algo y ustedes inmediatamente acuden Nosotros hacemos el trabajo de todo lo que es línea de alta tensión y baja tensión Aquí con nuestro amigo Don Rodolfo Verá pueden comunicarse los presidentes municipales de la región Aquí estamos a sus órdenes Muchas gracias, pues seguimos aquí como les digo amigos Pues aquí encuentran ustedes arrancadores, transformadores, interruptores, apagadores, bombas sumergibles Todo para que si usted, usted que está construyendo, vean ustedes pues las mejores marcas Y pues una tienda como ustedes pueden ver, moderna, funcional, con un equipo de trabajadores al servicio aquí en la empresa Que lo van a atender, atenderán con amabilidad Aquí la clientela, bueno, pues siempre se viene atendida, inclusive con sus manzanas de cortesía ¿Usted qué anda comprando amigo? Aquí anda comprando cable para la luz Siempre compra aquí las partes Eléctricas, los mejores precios, ¿verdad? En Cuauhtémoc Muy buenos precios Eso, aquí seguimos con esta, gracias señor Esta mañana con Rodolfo Salinas Que pues amablemente él atiende siempre a la clientela Podemos ver como les decimos una tienda funcional, amplia, limpia, con espacios Aquí vemos una amplia gama de motores eléctricos Transformadores, cables, mufas Todo lo que necesita el electricista Para que pues su construcción o su obra eléctrica le salga de lo mejor Tenemos también una gran variedad de lámparas Para iluminación de sus jardines, exteriores, interiores Todo, una línea de focos ahorradores de energía eléctrica Ahorita es muy importante ahorrar la energía Porque bueno, pues estamos pasando por un momento crítico económicamente Y por otro lado, bueno, pues cuidar Que pues que nuestro hogar tenga una buena y eficiente iluminación Pero sobre todo económica Pues esta mañana aquí seguimos en la Aquí en las instalaciones de Central Eléctrica de Cuauhtémoc Y desde aquí nos despedimos Para La Razón en Línea, Armando Chávez